Hola amigos, ¿qué tal? Excelentes noticias. Nuestro país logró superar a Chile y ya se posicionó como el segundo mayor exportador a escala global de palta. Además, se consolidó como el líder en arándanos, así lo aseguró Carlos Arese, gerente general de AgroCasa. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Perú superó a Chile y se convirtió en el segundo exportador mundial de palta. Hoy, a pesar de la pandemia, los vientos soplan a favor de la agroexportación y las empresas que son parte de este sector. Y es que los consumos mundiales de los productos agroindustriales que exporta el Perú, como palta, arándanos, uva y espárragos, si bien han migrado de canal, no se han visto afectados por el COVID-19 y, por el contrario, están siendo más demandados ante la tendencia de comer productos más saludables. Aquello que estaba orientado al canal mayorista para atender la demanda de los restaurantes y hoteles que han estado cerrados ha sido canalizado por los supermercados. Los supermercados de Europa, Asia y Estados Unidos están vendiendo más porque el consumidor ahora está comprando más para consumir en casa, revela el agente general de Sociedad Agrícola, Drocaza, Carlos Arrece. Pero, ¿quiénes son nuestros rivales de exportación en estos cuatro productos estrella? ¿Y cuáles son las oportunidades en cada uno de ellos? El ejecutivo sostiene que cada uno tiene su propia historia y competencia y así lo explica. Verde y fresco. En el caso del espárrago, el principal competidor es México. Su mano de obra más barata a la nuestra y su cercanía con Estados Unidos pone al país del tequila en una posición mucho más privilegiada. Mientras que nuestros envíos van por barco o avión, los espárragos mexicanos llegan en camión. Detalla. Acota que México está en el hemisferio norte donde vive el 90% de población del planeta y la que más consume estos productos, Asia, Europa y Norteamérica. Este país y Perú son los principales exportadores de espárrago verde fresco del mundo. Dice, la uva de mesa. Aquí quienes lideran son California, Estados Unidos, con más de 100 millones de cajas al año y Chile con 85 millones de cajas. California coincide con el Perú al inicio de la cosecha y Chile al final de la misma. Estamos metidos entre ambos en el tiempo con 50 millones de cajas anuales. Precisa. Señala que afortunadamente los chilenos salen más tarde. No obstante, existe un mayor reto con California, ya que están intentando desarrollar variedades nuevas más tardías, que se puedan cosechar en la misma época que llega al Perú, tiempo en que los precios son mejores. El oro verde. De lejos, el líder en palta es otra vez México. Mientras que ellos exportan un millón de toneladas de esta fruta, el Perú vende 360 mil. Aún así, nuestro país se ha convertido en el segundo exportador del mundo, superando a países bajos y a Chile, asegura Carlos Arrece. Tenemos condiciones climáticas muy buenas y una alta productividad por hectáreas. Somos prácticamente el principal proveedor de Europa en su etapa de verano. Mientras que México está arriba en Estados Unidos, seguido de California, que es muy respetuosa de su producción local, sostiene. Acota que cuando California tiene una producción grande, porque es la característica de la palta, tener un año donde se produce mucho y al otro poco, es complicado porque se hace más difícil competir, ya que el consumidor y los supermercados tienden a consumir más el producto local. Para el 2021 se espera en el mercado peruano una menor cosecha de palta, al igual que en California, indica. Aunque en el caso de AgroCasa, sí será mayor y aprovechará los mejores precios internacionales ante la menor oferta. La empresa cambió el ciclo normal, ya que en el 2019 hizo una poda para rejuvenecer su plantación, cuyos frutos se verán el próximo año. Los reyes. En arándanos, sí somos los reyes. Arrece asegura que la producción de este fruto por hectárea es alta y no la tiene ningún otro país del mundo. El Perú es el principal competidor de sí mismo y se ha consolidado, por segundo año consecutivo, como el mayor exportador del mundo. Y las oportunidades de crecimiento son enormes, confiesa. El consumo per cápita de palta y de arándano está creciendo en el mundo y las empresas agroexportadoras peruanas están impulsando en ello. En tanto, los consumos de espárrago y de uva de mesa se mantienen estables. Antes se pensaba que no era posible sembrar arándanos en Perú y hoy somos los líderes, gracias a la ventaja de la costa peruana que siempre ha constituido un invernadero natural para los cultivos de frutas y hortalizas, enfatiza. En los próximos cinco meses del año, la producción de esta valla tuvo un crecimiento del 17%, principalmente en Lambayeque, Piura, Ancash, según el Ministerio de Agricultura. El arándano también se siembra en Chile, Australia y Estados Unidos, entre otros. Nuestro país destacando entre los mejores. Es gratificante saber que pese a la pandemia estamos produciendo y llevando nuestros productos a todo el mundo. ¿Te alegra esta noticia? ¿Crees que el Perú ha sabido sacarle provecho a la agricultura? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de este nuevo logro de la exportación del país? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.